Aquí aún no siempre nada, solo tengo que sembrar hortalizas, único cebollitas, como ven. Antes sembraba aquí lechugas, rabas, no sé si. Pero como ya está lejos, ya no cultivo nada aquí, solo cebollitas por semana no hay. ¿Usted dónde nació? Acá abajo en el Ocapachico, ahora es Parcos Huamba, pero el año 1942, ahorita dentro de 81, 80 cerdas. ¿Usted en qué ha trabajado su vida? Solo en la agricultura, bueno cuando era más jovencito, yo todavía muchachón nomás, comenzaba así, sabía tejer valletitas, cobijas, hilos, así, cuestión de hilos sabía. Pero ya dejé comenzar la agricultura, cogí la ayunta, ya. En la ayunta, hasta ahorita ya no puedo manejar, no hay como tener la ayunta porque son mañosos, necesitan trabajar, si no son mañosos van a donde quiera arrastrando, por eso no hay como trabajar con mi tarea. Aquí se da maíz, trigo, cebada, lo principal, pero lo más trigo. Producido, el trabajito es duro, es pesadito, pero imagínese, ha marcado por ahí así, qué cartero, nada. Así me pasaría puro a caballo. Pero uno cuando es joven, se aguanta, se resiste. Ahora acá me llevo rendidito, llego, sudadito. Ya estás empezado acá también. Este camino ahí, ahí andábamos, y por ahí bajábamos con gran y todo. Yo sembraba a partir, al final de Alfonso Terán, primero fue mi patrón. Después él falleció porque se quedó Virgilio Mosquera. Y con él, él también fue, él le dejó rendiendo, poco, poco. Él dejó rendiendo para mí, trocito. ¿Usted fue a la escuela? Sí. ¿A qué escuela fue? Al 20 de febrero, pero hace dos, tres añitos. Salí de segundo grado, perdí un año. ¿Iba caminando de niño de aquí? Ah, caminando. A pico ya llevábamos por la carretera por abajo. Porque el río se ha pasado crecido, qué puentes, nada. Qué río. Y ahí estaba, un mes que no, pero así debamos ir. Los finaditos, los dueños, aban, poner espinos, prendiendo y nada, vamos. Nos partimos de lucha, aquí está, patos, nada. Patito y Lluís. Así ahí vamos. Así ya ganábamos. ¿A quién les recuerda, dijeron usted? No me acuerdo al final de Arturo Roscolano, Roberto Piscón, Díctor Peralta. Eso yo conocía. ¿Ahora trabaja usted solo? Ahora solo, ha nacido, rogando, pago, pago. Hijo, sí tengo, pero de repente, ahí están, pasan para animar, están sus trabajitos, ya. Ya todos tengo aquí, solo uno tengo por allá. Ya todos tengo aquí. Dos varones, tres hijas. El trabajo hay que solear, hay que mojar, hay que enrodarse. Ahí se pasa. Si hay sed, no hay agua. Antes no había agua, todos sabíamos tomar suerito, ya, de sed. Así hemos sufrido los antiguos todos. Es lindo trabajar aquí en el campo. Ah, lindo es eso. Es medio durito eso, sí. Por eso los campesinos que trabajan en la agricultura, sí es durito. Por eso ahora no quieren nada en la juventud ya. Tienen miedo. Me gusta. A mí no me están haciendo nada, tres meses feo me hacen. Haciendo cualquier travesurista así, ya estoy tranquilo. Porque el cuerpo se enseña así, sí, desde el muchacho yo. Usted tiene ochenta y más y estás fuerte. Sí, está ahí. Dios para que se anda todavía, sí. Para que Dios bendito. Pido a él, nada más. Así que eran para trabajar, para el pancito de cada día. Lo que usted es que el estómago no deja. Cuando uno se come mucho, parece que tampoco hay que comer. Aplausos.